De las sierras puyanas son los laveñes más perfumados por el que será. Y unen con sus olores, rasos de amores, enamorando a aquel que está. Por eso es que en Medoza, toda su sierra, divina tierra flor está. Y en la mujer muy llana, quien se engalara con sus reyes, hable de amar. La verde amar, la canción de Ingalay, albinarles mi vida, pura herida, que va sangrando en mi corazón. Ingalay, albinarles mi vida, pura herida, pura herida, pura herida, pura herida, pura herida. Ingalay, albinarles mi vida, pura herida, pura herida, pura herida. Y en esas noches claras de luna, cuando perfuma el blanco clavel, te veo linda, pura herida, pura herida, pura herida, pura herida. Y en la mujer, pura herida, pura herida, pura herida. ¡Vamos! 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 Acarcarlo tu latero, por pantalíos y grapas Se le ha aparentado el pico, yo y mi San Pedro me va Y veo en este aviso, que yo ni tan flores van Que le parecen cocheros, para dar cumplimentada Pa' que pronto la cajota, y hasta que Dios me amara Corre que instigua y traga, y hasta la familia de San Muchas gracias, así es, Valenciana Gracias, gracias Y así, de esta manera, Villa Mercedes